Mirando la campaña con mucha expectativa, justamente porque estamos seguros que el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo de la Nación, va a seguir acompañándose en este proyecto. Con Daniel, hace 10 años venimos acompañando el mismo proyecto, hace 10 años junto a Néstor, en un momento que Néstor definía a la Argentina como un infierno y así estaba la situación, momentos muy difíciles que hacía falta mucho coraje para acompañar, incluso con el 22% de los votos que llevamos al gobierno en un momento realmente de crisis institucional, crisis política, crisis económica de la Argentina, pudimos acompañar a Néstor y sacar en aquel momento el país hacia el desarrollo, el crecimiento, al trabajo, a la educación y a la salud, y hoy estamos nuevamente. No es casualidad que estemos juntos, hace 10 años venimos trabajando en la misma dirección y cuando decimos que en la vida hay que elegir, estamos seguros que cuando el pueblo vuelva a elegir, va a saber que elige cuando elige el Frente para la Victoria, elige el proyecto Encabeza Cristina, que es el proyecto de trabajo, desarrollo, crecimiento, pero también de la integración y de la justicia social. El peronismo está expresado en la Ciudad de Buenos Aires, dentro, y acá pueden ver la cantidad de compañeros que hay, con una gran tradición del peronismo en la capital federal, pero con un espíritu enfrentista, que es la fuerza del Frente para la Victoria, donde convergen distintos sectores, lo social, lo empresario, independiente, sectores medios, todo lo que han encontrado en estas políticas, la posibilidad de crecer. Como también en la provincia de Buenos Aires hoy lo expresa Martín Isaurralde, donde el peronismo, no solamente a partir de estas políticas, lleva adelante a nuestra Presidenta, que honra las banderas fundacionales del peronismo. Creo que el temple de los dirigentes, las convicciones de los dirigentes, se ponen a prueba en distintas circunstancias, donde a lo largo de estos 10 años hubo que enfrentar situaciones complejas, en la cual siempre hemos confiado, y fíjese, prueba de ello, que estamos acá, es decir, los que seguramente, nosotros que mantenemos una coherencia, no somos los que tenemos que dar explicaciones, porque creo que somos justos y agradecidos, y podemos mostrar la fuerza de los resultados y los avances. De la mano de la provincia viene la solución de los problemas estructurales, que son los problemas estructurales que la gestión macrista no atiende, a la cual una gestión que se aboca solamente a los aspectos estéticos, y no está mal contemplar los aspectos estéticos, pero tiene que estar acompañado de los temas de fondo, que son los que en definitiva perduran a largo plazo, y solucionan y mejoran la calidad de vida del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos aquellos que levantamos la bandera que levantaron Perón y Evita, es decir, nosotros somos aquellos que creemos que mejor que decidís hacer. Junto a la Presidenta hemos integrado un equipo de trabajo, todos los que estamos acá, por acá hay representantes de los sindicatos, de todos los sectores de la cultura, del deporte, todo lo que es la fuerza esta de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual obviamente sabemos que hay cosas pendientes, pero hemos avanzado mucho y falta menos que antes, y es muy importante que una banca en el Senado de la Nación, un hombre con una experiencia, con una trayectoria, un prestigio como Daniel Fimo, electorado porteño, espero que le renueve esa confianza, que encabeza esto, pero que está integrado y complementado también con personalidades políticas muy interesantes. ¡Gracias!